En este vídeo lo que vamos a ver son todas las acciones de represión que ha puesto en marcha Nicolás Maduro en las últimas 48 horas, en esta segunda semana después de las elecciones. Y bueno, no te lo pierdas porque te va a dar una dimensión real de la organización, no solo mafiosa, sino además criminal, que tiene montada Nicolás Maduro, que parasita las instituciones estatales y que bajo una pantalla aparente de, digamos, organización política, actúa impune como si fuera un cártel de la mafia. Venga, vamos a verlo en el vídeo. Sí, vamos a repasar una serie de vídeos. Lo primero que tenemos, quizás lo más contundente, ha sido el vídeo de la detención de María Europeza, que era prácticamente brazo derecho de Corina Machado. Por tanto, le ha hecho muchísimo daño a Corina Machado, no solo moral, sino a nivel de organización, porque le ha quitado una pieza importantísima. Pero el vídeo, ese vídeo que seguramente ya habrás visto, te lo dejo para el final. Primero te informo de todas las actuaciones, todas las conductas que han sido deliberadamente puestas en marcha por parte de los comandos, los secuaces de Nicolás Maduro. Porque hay que considerar que Nicolás Maduro tiene una estrategia de, digamos, disonancia cognitiva. La estrategia de manipulación es la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es un proceso a través del cual yo te presento una parte de mí, una forma de ser mía, un tipo de retórica, mientras a través de los hechos actúo de manera contraria, totalmente opuesta. ¿Y por qué lo hago? Porque la forma de actuar totalmente opuesta a lo que digo, me permite llegar de una manera más directa y más segura a afianzar mis intereses, a conseguir lo que yo quiero, incluso perjudicándote. Pero claro, como no quiero que tú te des cuenta o quiero de alguna manera confundirte para que tú no veas esas acciones, no le prestes tanta atención, no pienses que a lo mejor han sido furtuitas, no son bajo mi intención, ¿qué hago? Creo un relato que hace pantalla para a través de las palabras seducirte y a través de la programación verbal hacerte creer que mis intenciones son puras, que mis intenciones son buenas. Y por eso Nicolás Maduro, en todas sus intervenciones, cuando habla ante el público, cuando habla a los medios de comunicación, habla mucho del amor, dice que él persigue el amor, que él es el defensor del amor, se reúne con las personas mayores, se reúne con niños, los abraza, juega con ellos, cuenta pasos de la Biblia, se utiliza a Jesucristo como ejemplo. Fíjate que invoca a valores positivos para hacerte ver que es una persona que persigue el bien y además acusa a los demás de odio, ¿no? Y dice que los ultraderechistas, los fascistas, lo que hacen es perpetrar el odio y que ellos tienen dos trabajos que tienen que hacer. Uno, desinstalar el odio y otro, instalar el amor, porque solo desde el amor se puede vivir en paz. Por eso habla tanto de paz, por eso habla de que él persigue la paz, de que la gente que le sigue quiere la paz, que él es el defensor de la paz de Venezuela, que es el defensor del pueblo contra intereses colonialistas, capitalistas, imperialistas, ¿no? De los americanos que no persiguen el amor, ¿no? Que no quieren que las personas vivan en familia, en amor, que quieren que las personas vivan en el odio y se destruyan a sí mismas. Ayer se reunió Nicolás Maduro con todos los monitores de campamento de adoctrinamiento de los niños bolivarianos. Bueno, de los niños que quieren convertir en bolivarianos desde pequeños, ¿no? Está el plan de verano, que creo que son seis semanas aproximadamente, donde al menos cuatro millones de niños y jóvenes van a estar sometidos, por así decirlo, a el adoctrinamiento, a los principios bolivarianos, a través de los campamentos a los que van gratuitamente. Es un campamento de Nicolás Maduro. Fíjate, ¿no? Es un campamento del Estado, ¿no? Dice Nicolás Maduro que es el único Estado en el mundo que tiene esto, que permite a los niños divertirse, jugar, aprender, vivir en salud. Campamentos que cuidan de la salud mental de los niños en contra del odio, la tecnología, esa tecnología que siembra la semilla del odio a través de las redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Fíjate cómo él crea un relato, por un lado, donde te hace parecer que es una persona amable, pero para perseguir sus intereses actúa de una manera totalmente despótica, autocrática, dictatorial. Pero claro, no lo hace él. Él manda la orden para que el trabajo sucio se lo hagan otros, ¿no? Se lo hagan, bueno, sus fuerzas armadas, se lo hagan distintas organizaciones afines, ¿no? Esta es la disonancia cognitiva. Actuar de una manera, perseguir a través del comportamiento una serie de fines que lesionan, que vulneran los derechos, el bienestar y los intereses de terceras personas, incluso las libertades. Mientras, por el otro lado, te muestra una pantalla a través de la construcción de relatos y retóricas que son benevolentes, son amigables, son friendly, en fin. Y esta es la disonancia cognitiva que perpetra, que utiliza como mecanismo de manipulación Nicolás Maduro. Entonces, mientras él se va dejando ver todos los días, un par de horas al menos, en sus distintas intervenciones, repito, con distintos colectivos mostrándose amable, por el otro lado, tiene a organizaciones criminales que actúan bajo su mandato, bajo sus órdenes para hacer el trabajo sucio, haciendo qué, persiguiendo, amenazando, incluso secuestrando y encarcelando y torturando, o incluso matando a los disidentes. Te voy a enseñar algunas de estas pruebas, las tenemos aquí, en sucesión. Urgente, dicen, la dictadura de Nicolás Maduro está arrestando a cualquier persona que esté en las calles de Lara, incumpliendo el toque de queda. Estarían siendo conducidos a los nuevos campos de concentración de la dictadura chavista. El régimen de Nicolás Maduro le está imputando cargos de terrorismo a cuatro periodistas detenidos esta semana mientras reportaban en la calle de Venezuela. Maduro persigue a la prensa libre. Esbirros de Nicolás Maduro habrían secuestrados a tres personas en la población de Churuguara, en la Sierra de Falcón, durante la tarde de hoy. Las tres personas secuestradas se identifican como Elisandro Reyes, Osmar Sánchez y José Antonio Acosta. La dictadura de Maduro ordenó anular pasaportes masivamente en Venezuela para evitar que manifestantes y dirigentes salgan del país y así poder arrestarlos más fácilmente. El régimen de Venezuela ha iniciado una ola masiva de secuestros y asesinatos en el país. El militarismo pretende generar a través del miedo el silencio de los ciudadanos. Nosotros aquí queremos reiterar nuestro rechazo a estas acciones. Vamos a buscar las reuniones que sean necesarias con los defensores de derechos humanos, altos comisionados y vamos a solicitar que al señor Pedro Sazone, que era el cónsul de acá y que ahora es viceministro del régimen de Nicolás Maduro, tenga sanciones por estas anulaciones que nos están haciendo a muchísimas personas que somos los que disentimos de este régimen. Además que nos estarían robando el dinero que pagamos por nuestros pasaportes. En mi caso se vence en el 2032 y prácticamente con esta anulación genera un cerco que intenta impedir nuestra movilidad en el mundo para seguir denunciando este régimen que no ganó las elecciones, que hoy se pretende quedar en el poder bajo un método de miedo, de chantaje dictatorial y que pretende seguir persiguiendo a quienes disentimos adentro y fuera de Venezuela. Otro aquí. Esbirros de la dictadura de Maduro en Venezuela están persiguiendo al alcalde Javier Oropeza. Rodearon la casa de su mamá y allanaron la sede de Caroreño. Medios de comunicación en Lara secuestraron a dos dirigentes comunitarios, entre ellos Gersón García. Y es lo que ellos llaman la Operación Tum Tum. La Operación Tum Tum consiste en funcionarios y funcionarias de la policía que mantienen en alerta, se mantienen en alerta, realizando patrullajes nocturnos en toda la entidad llanera del Estado portuguesa para garantizarle al pueblo seguridad, paz y tranquilidad. La Operación Tum Tum es cuando Nicolás Maduro dice Tum Tum y luego la gente le canta un cuento, le dice un cántico. Tum Tum se refiere al toqueteo en la puerta para decir a las personas que se van para Tocorón, para ese campo, para esa gran macro cárcel donde él quiere encerrar a todos los disidentes. La Operación Tum Tum es la operación de llegar a casa de la gente, hacerle Tum Tum y al final decirle te vas para Tocorón. Nicolás Maduro utiliza mucho ese gesto y se mofa mucho cuando habla en público, de la Operación Tum Tum y relata mucho esto, diciendo a la gente te va para Tocorón. Fíjate aquí, ¿no? 200, 300 personas que son más de 200, 300 o 500 o 1000 que me han mandado esos improperios que ahora los voy a empezar a poner para que le hagan el Tum 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 y les lleguen a sus casas para que vean que es ofender a una autoridad. Esas personas que son más de 200, 300. Con la fusión cívico-militar-policial restablecimos la paz en 48 horas. Ya van por 2.229 terroristas capturados. Comprueba. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito. Ya están listos Tocorón y Tocuyita. Para los terroristas, para los criminales. Con la fusión cívico-militar-policial. Los fascistas se les derrota con trabajo, con alegría, con movilización, con creatividad. Y el que se coma a la luz... ¡Tum Tum! ¡Tum Tum! ¡Tum Tum 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 ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria! ¡Y que viva Venezuela, mi patria querida! ¿Has visto? ¿Has visto cómo aquí tenemos un ejemplo claro de esa disonancia cognitiva? Por un lado, a los fascistas se les gana con trabajo, con alegría, ¿eh? Fíjate que todo valor es positivo, pero en el fondo, tum tum. ¿Has visto cómo él se cachondea también de estas cosas, no? Tú no te hagas llorón, te va patocorón, ¿no? Fíjate cómo tiene incluso este halo, ¿no? De rima, jovial, de broma, para, en el fondo, enmascarar lo que es un plan de represión total, que pero realizan otros, claramente él no va casa a casa, pero manda a otros, ¿no? Fíjate, por un lado habla amigable y por el otro, represión. Lo tenemos muy claro. Y la mejor demostración de este plan del tum tum, no te hagas llorón, te va patocorón, le ha tocado al brazo derecho de Corina Machado, que es, aquí la tenemos, es María Oropeza, que dijo esto en redes sociales y finalmente recibió el tum tum. Vamos a ver primero el vídeo de lo que dijo y después el tum tum, cómo fue, cómo ocurrió. Fue grabado perfectamente, cómo fueron a su casa sin orden judicial, allanaron su casa y se la llevaron secuestrada. Esa fulana operación tum tum carece de cualquier argumento jurídico. Es decir, que lo que realmente estamos enfrentando es la cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio contra toda la ciudadanía que se expresó a través del sufragio el 28 de julio. Ya esta cacería de brujas no va solamente contra los líderes políticos, sino incluso con aquellos ciudadanos que simplemente asistieron ese día a votar, fueron testigos de mesa o asistieron a alguna manifestación pacífica exigiendo que se respetaran los resultados. Sabemos perfectamente que en Venezuela no existe estado de derecho. Sabemos perfectamente que lo que ellos están haciendo es de secuestrar, de desaparecer forzosamente a los ciudadanos, incluso de golpear hasta la muerte. Y todo esto sin ni siquiera una notificación por parte de algún organismo público nos demuestra que evidentemente enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América de los últimos 40 años. Sé que los 25 años que llevamos enfrentando este sistema hemos visto la represión de manera sistemática, pero sabemos también que nunca, nunca habíamos acorralado el sistema a tal punto de que por eso vemos cómo ellos actúan. Actúan como una fiera herida, actúan como una fiera que está acorralada. Y lo hacen porque hoy es evidente ante el mundo que los venezolanos ganamos las elecciones el pasado 28 de julio y que elegimos un nuevo presidente que se llama Edmundo González Urrutia por una inmensa mayoría. Eso es algo que ellos no han podido cambiar. Actúan de esa manera porque no han podido sostener el fraude monumental que han hecho. Actúan de esa manera porque al día de hoy, por primera vez en la historia, los líderes que en su momento los apoyaron también los están presionando para que muestren las actas y para que demuestren la veracidad de su supuesta victoria. No lo van a hacer porque ellos no ganaron, ganamos nosotros. Por eso te digo, venezolano, sé que estamos en unos momentos muy difíciles. Sé que tenemos que tomar mayor precaución, pero el miedo no nos puede dominar. Fíjate, ¿no? Entenderás por qué Nicolás Maduro insta a los jóvenes de Venezuela a no utilizar redes sociales y a través de las redes sociales pueden recibir este tipo de comunicados que, por un lado, trata de eliminar, instando a los jóvenes a no usar las redes sociales, y por el otro trata de eliminar persiguiendo a aquellos que crean estos comunicados. Y esta mujer, María Europeza, hoy en día no se conoce el paradero porque ha sido secuestrada en la operación Tum Tum, y lo vamos a ver aquí. Fíjate cómo entran en su casa. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, dicen. Yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto y que a mí se me acompaña a Dios y la Virgen. Fíjate, una, dos, tres personas, cuatro, cinco... Acompáñame, ¿eh? Colabore, colabore. Colabore, colabore, colabore. ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre! El teléfono entra en suspensión. ¡Se la llevaron! ¡Iván, se la llevaron! ¡Se la llevaron! Tremendo, ¿eh? Y esta es la operación Tum Tum. La operación a través de la cual, en una gran maniobra de manipulación, utilizando la disonancia cognitiva, Nicolás Maduro, mostrando una cara amable, por el otro lado, desde la trastienda, desde el lugar donde no quiere que se vea nada a través del ocultismo, lo que está haciendo es poner en marcha una gran operación de terror, represivo, tiránico, con el fin de salirse con la suya. O, eventualmente, pasar al plan B, repetir elecciones, pero habiendo allanado el camino y liberándolo de todo tipo de opositor. En fin, dime tú si no estamos ante una dictadura y, además, organizada por una banda semiterrorista, mafiosa, en fin. En otro vídeo lo dije. Para entender la personalidad de Nicolás Maduro y su rol, deberíamos mezclar a un Mussolini con un Pablo Escobar. Si coges Mussolini y Pablo Escobar y lo mezclas en un laboratorio, seguro que te sale Nicolás Maduro. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Dime qué te ha parecido este vídeo, dime qué opinas. En fin, exprésame cómo te sientes al ver estas imágenes. La verdad que es terrorífico. Ojalá te pueda contestar. Estoy produciendo muchísimo vídeo. No me da tiempo leer todos los comentarios. Hay algunos vídeos que se hacen virales. Ayer, 150.000 visualizaciones. Un vídeo que pensaba que podía no ser tan interesante y casi incluso no lo iba a grabar. En fin, seguimos, seguimos informando. Mi prioridad ahora mismo es informar más que cualquier otra cosa. Con esto es todo y además te invito a que compartas, dale like para que llegue a más personas, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. ¡Mua!